Marta Jiménez es una mujer con una obra artística reconocida en varias latitudes del mundo. Una parte de esta obra la ha realizado de conjunto con la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey. Pero no caben dudas de que sus esculturas en la Plaza del Carmen se han convertido en un símbolo distintivo de esta comarca. Cuando se le planteó fundamentalmente, es decir, a la oficina y directamente a José Ito, él me dijo, perfecto, desde que trabajé pusimos la primera pieza, hasta que se llegó a hacer el conjunto, todo fue una aprobación total. Primero se hicieron las tres chismosas, la pareja de novio, me sugirieron otras piezas más, entonces hice el lector de periódico y después la dirección de la oficina, José, me encargó el retrato de Matau, un personaje que existía, que era una persona muy conocida dentro de esa localidad, de ese lugar, y bueno, eso fue una de las últimas piezas que realicé para terminar el conjunto, el señor de la carretilla. Entonces sí lo que me siento bien que se ha convertido como algo muy emblemático para Camagüey. Este conjunto no es su única colaboración con la oficina del historiador. De hecho, ahora mismo un cuadro suyo se expone en la Galería Fidelio Ponce de León como parte de la exposición colectiva Ciudad, trazo de mis sueños, la cual fue inaugurada para celebrar los 508 años de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe y a su cargo corre la realización de la escultura de Nicolás Guillén que próximamente rendirá homenaje al poeta nacional de Cuba en su tierra natal. De todos estos años en la historia de la oficina, yo he participado en las publicaciones de la revista, en exposiciones personales, en todas las actividades que se ha podido colaborar, que realiza la oficina, yo he aportado y he trabajado con la oficina. Marta Jiménez se define como una fanática de los valores patrimoniales de las ciudades. Por eso confiesa sentir gran admiración por la labor de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey en estos casi 25 años de creada. Además, se enorgullece de haber realizado, de conjunto con esta institución, una de las obras más emblemáticas y distintivas de la escultura ambiental camagüeyana, obra que puede ser considerada, ¿por qué no?, patrimonio de esta ciudad. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo a la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Televisión Camagüey.